¡Uepa! Espérame. Estamos con Román Chocolatito González, en vivo y directo, acá desde San Diego, California. Román, primer gran round de toda pelea. Lo has pasado por 54 veces en 17 años. ¿Cómo te sentís? Hola, hola. Saludos a toda la gente que se están conectando en este momento, especialmente a toda mi familia, a mis hijos. Les mando un beso a toda la gente de Nicaragua. Bendiciones y ahí mismo también a toda la gente de Nicaragua. A toda la persona que está pendiente, ¿verdad? La pelea. Nos sentimos motivados, nos sentimos contentos, agradeciéndole primeramente a Dios, ¿verdad? Que Él es el único que me dio la fortaleza y la bendición de dar el peso. Salí con una mano en alto a todo el team también, a todos los muchachos que han estado conmigo durante todo este tiempo difícil, ¿verdad? Que el peso. Y aquí estamos. Ya pues tomando agua al suavecito, todo bien, comiendo al suave y pues estamos listos para el día de mañana. Tratando de cómo recuperarlo poco a poco y todo bien. Román, cuando llegas al campamento hay unas metas que se van cumpliendo para el tema del peso. Tal vez tantas semanas un peso y a pesar de que no es por campeonato mundial, ustedes se pusieron unas metas de peso en el campamento. Y eso también como que da alguna comodidad para llegar a la báscula del día y marcar la categoría. Por supuesto, también no solo eso, también pedimos el doping, también de eso que cada semana que se vaya acercando la pelea, los pesos, los repesajes. Gracias a Dios, pues, el equipo hizo un buen trabajo como siempre lo hemos hecho en el gimnasio, el campamento que es lo más duro o difícil, ¿verdad? Porque las peleas se ganan en los campamentos y luego todos sabemos, todo boxeador, que el rival más difícil es la báscula. Hemos venido trabajando poco a poco, comiendo como siempre lo hemos estado haciendo y, pues, aquí estamos cumpliendo, ¿verdad?, con nuestro trabajo, que siempre lo hemos hecho y con la ayuda de Dios. Román, una vez estabas en Pomona y estabas arriba de la categoría de 108. En paz descansa, Arnulfo Bando se metió al baño con vos y te dijo, vamos a pesarnos. Y cuando se pesan, estabas una libra o más arriba de la categoría y faltaba muy poco tiempo para el pesaje en Pomona. Pero me quedó para toda la vida, las palabras de Arnulfo que te dijo, no vamos a dejar ese título en la báscula. Pero más allá de eso, la responsabilidad de un peleador de venir y marcar la categoría, ¿verdad? Hoy te tocó ver a un rival tuyo marcar dos libras por encima del peso, a pesar de no ser de título, pero dos libras pesan mucho, Román. Por supuesto, pesa demasiado cuando ya sabes que vení trabajando desde hace mucho tiempo. A mí me tocó una vez solo, nada más, que íbamos a pelear con el príncipe Ramón García. Ya mi cuerpo estaba bien chupado, ¿me entiendes? No, no. Pero en ese momento, pues, me enfoqué y la bajé. Y si vos miraste, cuando una vez me pesé, tomé líquido y estaba temblando, ¿me entiendes? Eso es algo triste, algo que, lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Por la responsabilidad, ¿sí? Así ya. Pero bueno, al final... Es más, en Nicaragua contra Picoco, vos estabas también con algunos problemas de peso, pero vos te fuiste a trabajar el mismo día de peso al dicción. Sí, en Nicaragua siempre yo he trabajado, ese es un hecho. Eso es sin duda, ¿me entiendes? Eso, nosotros poníamos en el cuarto de una anécdota para que la gente sepa que... San Jude en el cuarto, todos los muchachos, ¿me entiendes? Con una paila, ¿me entiendes? Le echábamos alcohol y lo encendíamos para que... Y tú estábamos... Un sauna... Un sauna que decía, hombre, eso es una locura. Hay veces que bajamos hasta dos, tres libras en el mismo día, el pesaje. O sea, ese día vos pudiste decir, yo no voy a bajar. Picoco necesita pelear conmigo. Y tiene que aceptar bajo los términos que yo diga. Pero vos te fuiste a trabajar, recuerdo, a mediodía, o a las once, y bajaste el peso que tenías. Sí, no, siempre yo he sido responsable. Siempre yo he hecho, he tratado de hacerlo lo más que se puede en esta carrera buxística, ¿verdad? Que es tan dura y tan difícil. Pero al final vos sabes que llega un momento pues cuando ya no... Ya no se dio, ¿verdad? Al tiempo, no se da. Te cuesta dar el peso y... Cuando en 108 no me costaba, me fue a la 112. Y, pero... Esa es la responsabilidad, es lo que yo quiero hacerle ver a la gente. Te daba como un poquito de vergüenza venir y no dar el peso en la báscula, porque hay un orgullo también del peleador. Bueno, eso es de cada quien también, ¿verdad? No es que también esté hablando mal de... De René Martínez, pero eso es de cada quien, ¿verdad? Y yo respeto a todos. Sé lo que es tan difícil en este mundo del boxeo. Es duro, ¿no? Es duro, es difícil, pero bueno, al final que... Este... Bueno. Va a la pelea, que es lo más importante, ¿no? Sí, va a la pelea. Lo importante de las cosas, aprendemos de mucha... Aprendemos. Y, nada. Pues le agradezco a Dios, que Él es el único que me da las fortalezas, ¿verdad? Y la bendición de tenerme aquí con fortaleza y salir siempre bien con una báscula. Román, ya estás claro de que Rey Martínez solo bajó 0.6 libras en el segundo pesaje. Ocupó una hora y 36 minutos para bajar 0.6. Parece que llegaron a un acuerdo entre ellos de que, bueno, no vamos a desgastarnos tanto, ¿verdad? Y 0.6 libras, bueno, se pesaron. Y estás claro que no que se querían desgastar, pero debe haber un pesaje el día de mañana de acuerdo a la regla de la comisión. ¿Qué te parece eso? Por supuesto, Carlos Blandón, basta de negociaciones, ¿verdad? Con la comisión, ¿verdad? Es un hecho, pues están negociando, están negociando y vamos a ver qué es lo que ellos proponen también, ¿verdad? Y también lo que va a haber para que todo se lleve de acuerdo a la pelea. Yo recuerdo que esa vez contra el lobito Soto vos exigiste que se te pagara la multa. También no. Porque además tenías derecho, ¿no? Sí, también este muchachito este que fue en Las Vegas, Rafa. Ah, Fuente. Fuente también, que nos dio el peso también. Sí, estaba en la encima, ¿verdad? Como dos libras, otras libras. Estaba mucho. Fuente. Otras libras también y pagó. Es normal eso. Los boxeadores que no dan peso, ellos pagan, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es, ¿verdad? Llegar a un acuerdo y nada más. Bueno, Román, los mexicanos que viven acá en Estados Unidos probablemente le metieron bastante dinero al Rey Martínez, considerando su juventud, considerando su fiereza, su valentía, su pegada, y acortaron la línea de apuestas, ¿no? O sea, ahora eras menos favorito antes del día de hoy. ¿Vos crees que después de esto sos más favorito para ganar el día de mañana? Bueno, mira, este, nunca, este, mi humilde opinión, nunca me pongo a pensar en eso, ¿me entendés? Trato de, me estoy enfocando nada más en lo que yo he hecho durante todo mi entrenamiento, lo que a mí me ha costado, ¿verdad? Sé que estoy confiando, ¿me entendés? En las condiciones que traigo, tengo la bendición de Dios, de mi equipo, que hicimos un excelente trabajo, y pues, es lo que más me importa, el día es mañana, se llega de acuerdo a la pelea, en cuanto se une la campana a hacer mi trabajo, como siempre lo he hecho en todas mis peleas, y, y nada, esperando que, que, que salgamos con una mano en alto. ¿Qué va, qué pasa, qué pasa si mañana Rey Martínez se va por encima del peso, que acuerdan? Porque también ha demostrado que no tiene responsabilidad, ¿no? Sí, es lo que yo te digo, ¿verdad? Ahorita que se encarga de eso, Akemi, Carlos, Llandón, ¿verdad? De nuevo, se encarga de negociar eso, ¿verdad? Y luego, lo hacen saber a mí, y luego la última decisión la tomo yo, pero, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Vos estás dispuesto a pelear? Que lo sepa la gente. Sí, no, yo estoy dispuesto a pelear, así es. Pero también, ¿me entendés? Acordamos que tenemos familia, ¿me entendés? Sí. Ya, y uno, esto no es salón de belleza, estoy, ¿me entendés? Aquí no hacen las uñas. No, 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 aquí, pero, sí, estoy dispuesto, ¿verdad? A pelear, y yo, sí, vamos a pelear, Ah, ¿me entendés? ¿Por qué no? Para eso, estamos aquí. Correcto. ¿Qué tienes que decirle a Nicaragua? ¿Qué tienes que decirle a todos tus seguidores, a los que estén apoyados, de que era amateur? Sí, no, este, bueno, saludo a toda, verdad, a todo el pueblo de Nicaragua, le mandamos muchas bendiciones, todos, esperando que salgamos muy bien mañana con la mano en alto y tenemos la fe en Dios que vamos a salir bien. Sé que he hecho un buen trabajo en mi campamento, que es lo que me ha mantenido de pie hoy en día, lo que ya dimos el peso, eso indica que hicimos un buen trabajo y pues, todo bien. Dicen que tuviste que tomar agua hoy, Román, en la mañana, para ir un poquito más cerca de las 115, o sea que... Me levanté, me levanté como a las 6, me levanté y tomé, me pensé y tomé un poquito de agua, porque ahí tampoco no es el que está esperando, ¿me entendés? No, ahí no vas a regalar tampoco, me da la libra o... Entonces, exactamente, tomé un poquito de agua, ayer me comí una sandillita, he estado comiendo huevitos, cositas suaves, pues, me vende, y picanditos, y el uvita, me vende, cosas que puedas, me vende. Pero, súper bien, todo bien, estamos, como te comenté, ya motivados, estamos listos, llegó el momento de la... de todo, que es lo que más quiero, ¿verdad? Y estoy feliz, porque ya voy a estar con mis hijos, y lo que ya deseo es estar con mis hijos, ¿verdad? Con mi hija, y lo que más deseo, y estar allá en Nicaragua también, y estamos súper motivados. Gracias, Román, que seguiste alimentando, y tenés tu pastalaboloñesa, y tu peyalí, todo ahí nítido. Al suave, me vende, y estamos bebiendo un cafecito, todo bien, todo tranquilo, relajado, ya como vos decías, son muchas peleas que hemos estado en momentos pasando este tipo de cosas, y pues, ya, 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 ya sabemos, pero sí, nunca, nunca se deja de sentir. Sí, hay siempre una, una cosa que te pasa por, por adentro, así, bueno, tengo que marear el peso, pero ya el último día cuesta, porque tenés que exprimirte un poquito más y todo eso. Sí, todo cuesta más, cuesta un día más antes, me vende, a veces que uno no puede dormir, a veces sí, es bien complicado, pero al final, pues, todas las cosas valen la pena. Gracias, Román. Vale.